El club de las rubias Vicky Chipolitaquis dejó el club de las rubias . La griega sorprendió en las redes sociales al compartir su nuevo color de pelo. . Se viene algo muy bueno, escribió junto al radical cambio. Mírala en esta nota. . Vicky Chipolitaquis se destaca no solo por su espontaneidad a la hora de hablar o por sus fotos superhot en las redes sociales. . El pelo es muy importante para la griega y luego de pasar por varios colores, eligió el rubio como el definitivo. . Sin miedo, la vedette se animó a modificar su pelo por un tono totalmente diferente, el rosado. . Cambio de look. Air Pink Baby. Se viene algo muy bueno, contó Vicky junto a una seguidilla de fotos. . . La griega sorprendió en las redes sociales al compartir su nuevo color de pelo. . . . Se viene algo muy bueno, escribió junto al radical cambio. Mírala en esta nota. . . Vicky Chipolitaquis se destaca no solo por su espontaneidad a la hora de hablar o por sus fotos superhot en las redes sociales. . . El pelo es muy importante para la griega y luego de pasar por varios colores, eligió el rubio como el definitivo. . 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 Sin miedo, la vedette se animó a modificar su pelo por un tono. totalmente diferente, el rosado. . 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 Gracias por ver el video.